fanáticos del Daily Racing Forum o DRF.com donde ustedes pueden visitar y disfrutar de todas las entrevistas y programas que hemos realizado para la serie hípica del Caribe 2019 y donde además estará disponible el Noon Line de Alfonso Rodríguez Vera con todas las carreras de la serie hípica y los Path Performance de las mismas. Continuando con nuestros programas de pronósticos, llegamos a la Copa Invitacional del Caribe para ejemplares de tres y más años, machos y hembras, 85 mil dólares en premios a repartir 2 mil metros por recorrer y por supuesto como de costumbre me acompaña Ramón Brito, el 30G que tiene para todos ustedes su información. Esta es una carrera que creó la confederación hípica del Caribe para permitir la participación de ejemplares importados y de hecho son ejemplares que han hecho campaña en los países miembros de la confederación. Venezuela en esta oportunidad no lleva ningún representante. Una carrera pareja, una carrera que es la novena del programa en Gold Stream Park, se va a disputar a las 3 y 38 minutos hora del este de los Estados Unidos y hago énfasis en lo parejo que puede ser esta carrera por el mismo comentario que hacíamos en la Copa Dama del Caribe. Uno no puede medir con un valor absoluto la competitividad de estos ejemplares cuando van a enfrentarse entre sí. De tal manera que vamos a indicar en esta ocasión tres ejemplares buscando simplificar una carrera que a todas luces es bastante pareja. Voy a iniciar con Bravo Ignacio, número 2. Este es un caballo que va en representación de Panamá. El pupilo de Roberto Arango viene de una buena victoria en el hipódromo presidente Ramón. Me gusta por pedigrí, me gusta por campaña, me gusta porque además es un caballo argentino. Los caballos suramericanos y específicamente los caballos argentinos tienen mucha capacidad para los tiros de aliento y estamos hablando de una carrera que se va a disputar en 2.000 metros. Este caballo se ha visto bastante bien en sus ejercicios. Pienso que es una muy buena opción y les pido encarecidamente no dejar fuera de sus combinaciones a este caballo bravo Ignacio, número 2. Hablaba en la Copa Dama del Caribe de la yegua Letrusca, es una potranca de tres años, cría en Kentucky, hija de Super Saber, ganador de Kentucky Derby. Y Letrusca va a exponer su invicto. Esta es una yegua que ha corrido seis veces en México en el Hipódromo de las Américas y las ha ganado todas. Las últimas dos victorias de esta yegua han sido en carreras grado 1 y lo ha hecho de manera, yo diría que es muy contundente, ganando por un margen combinado de casi 24 cuerpos. De tal manera que esta es una yegua que en su patio es excelente. Basta saber si esa capacidad corredora la puede extender al Hipódromo de Goldstream Park. Le han confiado la monta de Misael Jaramillo, lo cual es un buen síntoma porque Jaramillo, como ustedes saben, es uno de los jinetes más ganadores de competencias de la serie hípica del Caribe. Y pienso yo que Letrusca es una yegua indescartable. Ella va a partir por fuera, son 2.000 metros, el puesto de partida realmente es irrelevante porque hay casi 400 metros hasta la primera curva. Pienso que Letrusca es indescartable. Voy a indicar a California Music número 9, quienes vieron la entrevista que le hizo Roberto a don Alberto Paz Rodríguez, el popular Drupi. Él se lamentaba de que el año pasado este caballo tuvo que ser retirado de esta misma carrera de la Copa Invitacional del Caribe. Llega con una buena campaña en 2019. Es uno de los buenos ejemplares importados que hace campaña en el presidente Ramón de Panamá. Y pienso que tratando de asegurar la carrera es otra de las buenas opciones que se tienen en un evento que, repito, en el papel luce bastante parejo, bastante equilibrado. Me voy a quedar en orden de preferencia con el 2 Bravo Ignacio, representante de Panamá, Letrusca número 10, representante mexicana, y otro panameño, California Music número 9. Bueno Ramón, muchas gracias por tu información. Estamos totalmente de acuerdo en lo que respecta al caballo Bravo Ignacio, que para mí jugará como lo mejor de la serie hípica. El trabajo que este caballo realizó, y para los fanáticos que tengan la oportunidad, pueden visitar el Daily Racing Forum, donde pueden ver el accionar de Bravo Ignacio. Definitivamente me impresionó en esa ocasión. José Ortiz será su conducido, y como tú dices, un caballo nacido en Argentina, y estos caballos son conocidos, obviamente, por su capacidad de desarrollar gran velocidad en distancias de aliento. Bravo Ignacio, para mí lo mejor, lo acompañaré con Little Paul, caballo que le hace honor a su nombre, porque no es un caballo tan grande, pero también lo voy a ejercitar muy bien. 61, y el galope me gustó mucho, el 61 para el kilómetro, obviamente, y un buen galope. Espero que con la conducción de Erick Ramírez, que fue el encargado de ejercitarlo, este caballo esté decidiendo. Y un caballo, una incógnita, lo que es para mí el ejemplar Paul. Recordemos que este ejemplar Paul corría acá en Churchill Down, fue reclamado, fue llevado a la cría, con la intención de ser llevado a la cría en Panamá. Su nuevo entrenador y propietario, Bartolomé Mafla, que por cierto, esa entrevista también está disponible en el DRF.com. Le vio algo al ejemplar que le quiso dar una oportunidad, gana un allowance, luego participa en un evento que ofrecía puntos para clasificar para esta carrera. El caballo llega a tercero, luciendo bien. Pero la incógnita es el físico de este caballo. Es un hijo de curling, un físico muy llamativo, y por eso lo incluyo en las combinaciones, porque puede ser el ejemplar que ponga a pagar las exactas y las trifectas este caballo Paul. Pero de nuevo, mi lo mejor, lo mejor para mí de la serie hípica, el ejemplar bravo, Ignacio, de las cinco carreras que conforman este evento, creo que es el ejemplar más sólido en cuanto a entrenamiento. Como dice Ramón, yo estoy basando mis pronósticos en lo que vi en la pista, en lo que veo en los caballos, en su físico, en su accionar, porque es difícil, incluso es hasta no fair, no es justo, comparar campañas, porque nosotros estamos hablando de niveles totalmente diferentes. No estamos ignorando sus campañas, pero creo que pasan a un segundo plano al momento de tomar una decisión sobre el pronóstico, porque tú tienes que ver cómo los caballos están accionando en la pista, dónde van a participar, se van a enfrentar todos por vez primera. Ayer conversábamos y decía que era algo similar a lo del Balmo Stakes, donde la incógnita era que ninguno había corrido 2.400 metros y llegan a esa carrera en esa condición. Algo similar acá, donde se enfrentan por primera vez y es donde realmente nosotros vamos a saber el nivel y la calidad de cada uno de estos caballos. Así que, bravo Ignacio, para mí lo mejor de la serie hípica, lo acompañaré para las combinaciones y las exóticas, el caballo Little Paul y Paul número 5. Así que este es, hemos llegado al final de nuestra información sobre la copa invitacional del Caribe. Les invitamos a ver nuestros canales de YouTube, también por supuesto el de Daily Racing 4, donde además de esta carrera verán la información para la copa velocidad del Caribe, el clásico del Caribe, la copa dama del Caribe y la copa con fraternidad. Por ahora nos despedimos y regresamos de nuevo con otro programa presentado por el Daily Racing 4.